Acaricia mi ensueño Acaricia mi ensueño El suave murmullo De tus suspirados Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si en mí un lámparo De tu risa le ven Que es como un cantón Ella inquieta Tu herida Todo a todo Se olvida El día que me quieran Las rosas que engalan Te vestirán de fiesta Con su mejor color Y al viento la campana Dirán que no eres mía Y loca en la fontana Le brindarán su amor La noche que me quieran La ola azul del cielo La estrella celosa Nos mirarán Nos mirarán Pasan Y un rayo misterioso Harán hilo en tu pelo Luciena Luciena la curiosa Que verán Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo De tu pelo La noche que me quiera La ola azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Lucienaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Una vez me quiera Gracias.